El Evangelio del día de hoy nos presenta el cántico de Zacarías, una de las expresiones más jubilosas de alabanza que tenemos en toda la Escritura. Este cántico de Zacarías es la expresión del corazón que se sabe, que se siente gratuitamente salvado y que lo expresa a plena voz. Es tan importante este cántico que nuestra Madre de la Iglesia ha querido que acompañe siempre la oración de la mañana en la Liturgia de las Horas. La Liturgia de las Horas es la oración oficial de la Iglesia y la misma Iglesia ha querido que el cántico de Zacarías esté ahí cada mañana, renovando en nosotros la certeza del amor salvador de Dios. Y es sobre todo esta expresión, salvación, la que yo quisiera destacar en este momento. Porque muy al principio, el cántico de Zacarías habla de salvación. Dice, nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. Es la salvación que nos ha librado de la mano de los enemigos y de todos los que nos odian. Enemigos que nos odian, enemigos que tienen poder y enemigos que nos sostenían, que nos tenían apresados. La salvación es salir de esa pésima servidumbre, es salir de esa esclavitud y es experimentar el aire delicioso de la libertad. Así describe el cántico de Zacarías, esa experiencia de salvación. Conviene entonces que nos preguntemos, bueno, pero ¿cuáles son esos enemigos? Dice Zacarías que nos ha rescatado de la mano de todos los que nos odian. Uno podría pensar que en ese momento, él se refería a la dominación romana. Porque era sobre todo el imperio romano, el que tenía poder y el que imponía sus condiciones al pueblo de Dios. Pero luego uno ve la historia que se desarrolla a través de Jesús y no es eso exactamente lo que realiza Jesús. Jesús realmente no es el capitán de una revolución para derrotar a los romanos. Más bien esa era la posición guerrillera, esa era la posición rebelde que tenían los celotas, un grupo políticamente muy activo en aquella época. Entonces, si no se trata simplemente de una liberación de ese orden político, si no son esos los enemigos a los que se refiere el cántico. Entonces, ¿cuáles son los enemigos en cuyas manos estamos? Enemigos que nos odian. ¿Cuáles son esos enemigos? Y si nosotros revisamos lo que ha vivido el mismo Zacarías, quizás tenemos una indicación. Bueno, porque Zacarías abre su boca para este cántico después de una experiencia de una larga mudez. Su garganta ha quedado apresada, su garganta ha quedado sujeta como un castigo por una incredulidad. Es decir, la incredulidad que asfixió prácticamente su capacidad de aceptar el mensaje del ángel cuando le dijo que iba a ser papá. Esa incredulidad es la que se manifiesta, de alguna manera, en la mudez que ha vivido Zacarías. Es decir, Zacarías ha experimentado en su propia carne que la falta de fe es como una tenaza que nos limita, que no nos deja alcanzar nuestras metas, que no nos deja llegar a donde quisiéramos. Y es esa tenaza, son esas garras, es esa opresión, son esas cadenas las que se van a romper para que nosotros alcancemos nuestra verdadera estatura, para que nosotros lleguemos a reconocer a nuestro Dios, para que nosotros sepamos de quién somos hijos y cómo podemos servirle. Por eso, cuando nosotros hablamos de el poder de los enemigos, indudablemente tenemos que hacer referencia a esa dificultad para creer, a esa resistencia interior que tantos hemos padecido, resistencia que nos impide someternos al reinado de Dios, que nos impide creer en el tamaño de sus promesas. Pero viene Jesús, ya está cerca Jesús, y Jesús con su vida, con sus milagros, con su sabiduría, con su poder, revienta esas cadenas y nos permite reconocer nuestra verdadera vocación y nos permite levantarnos a la altura del amor que nos saluda. Desde ya, muy, muy feliz Navidad para todos.